¡Ay, carajo! ¡Ay, que vuelva como las peleas de siempre! ¿Para qué si todo mundo es de ese gas? ¿Para qué si mi ilusión se murió ya? Deja que me hacen falta tus palabras Yo aprendí que este es un mundo más valiente Yo aprendí que de los hombres aceptar Y llévatelo todo, tus ojos bellos El deseo eterno de amar y amar Ahora sí, mi vida, alza la frente Porque para siempre te vas, te vas Ahora sí, mi vida, alza la frente Porque para siempre te vas, te vas ¿Quién puede hacer sonar una guitarra? ¡Ay, triste como yo, sentimental! Amigo, que me quieran, necesito que me ayuden a olvidar Que vuelva, que todo puede cambiarse ¡Ay, que vuelva, que diferente será! Lo siento, pero yo nunca podré la otra mejilla colocar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tristeza mía! Lo que yo quería, ya no será Voy a caminar sin rumbo y sin suerte La angustia de verte, me matará ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué me duele! Los besos más tristes voy a cantar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ida! ¡Oh, caballena! ¡No es! ¡Caballena! Ahí me toca lo que más podía golpear Arrancarla de mi alma para siempre Arrancarla sin volver la vista atrás La vida con mi norte desde la tarde Es preciso derrubar tu amor a veces Es preciso hacer que triste es el final Y llévatelo todo, tus ojos bellos El deseo eterno de amar y amar Ahora sí mi vida, alza la frente Porque para siempre te vas, te vas Ahora sí mi vida, alza la frente Porque para siempre te vas, te vas ¿Quién puede hacer sonar una guitarra? Ay, triste como yo, sentimental Amigos que me quieran, necesito que me ayuden a olvidar Que vuelva, que todo puede cambiarse Ay, que vuelva, que diferente será Lo siento, pero yo nunca podré la otra mejilla colocar Ay, 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 que tristeza mía Lo que yo quería, ya no será Voy a caminar sin rumbo y sin suerte La putea de verte me matará Ay, 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 que me duele Los besos más tristes voy a cantar ¡Ay, ay, 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 y estén! La sonrisa ideal ¡Ojalá te moví!